Y comunitarios del municipio San Felipe en Puerto Plata denuncian gran contaminación en la cañada El Violón y explican que el ledor es desesperante porque cuando llueve el cúmulo de basura aumenta. Un usuario nos envía estas imágenes a través de nuestra aplicación CDNON mostrando las condiciones del lugar por lo que pide a las autoridades ir en auxilio de ellos para evitar la propagación de enfermedades.